bienvenidos amigos de rinconcitos de lagos de moreno pues miren aquí antojándoles un platillo más del canal de rinconcitos de lagos de moreno en esta ocasión son papas al estilo rinconcitos de lagos de moreno el método pues harina maicena las especies que tú quieras sal de grano y muele 4 o 5 chiles de árbol en la licuadora con la sal y después se lo pasas a las papas y empiezas a echarle lo que es la maicena y la harina para que se les una y sequen un poquito las papas y se haga una pasta y ya después pues las empezamos a freír de esta forma miren yo lo estoy poniendo ahí en la palita para que se les estile un poquito la grasa y aquí es donde yo las estoy friendo están durando como alrededor de media hora la frita más o menos pero pues ya ahorita las probaron mis hijos y dicen que están muy sabrosas tienen un sabor como de chimichurri pero pues están muy sabrosas ya no ocupas ponerles nada solamente así ya las vas a degustar y si huele muy bonito aquí en la cocina huele a papas fritas y como si estuviéramos friendo pollo pero pues son las papas miren este vídeo va dedicado para la familia de alan arroyo y alan arroyo hasta celaya guanajuato criadores de aves de ornato tanto canarios como agapornis y ninfas y demás aves pues este vídeo les mando saludos hasta celaya guanajuato y recomendándoles también que si ocupan algunas aves con ellos los pueden conseguir aquí tenemos el contacto en rinconcitos de lagos de moreno pero él está en celaya guanajuato él les puede vender a mayoreo y menudeo y ahí puedes llegar a su casa o a su aviario a llevar tus aves que ocupes tanto en mayoreo como en menudeo bueno pues que estén bien y ahí vamos en lo que es el vídeo miren aquí están las papas antes de echarlas a freír y ahí se le ven las especies que yo le puse y ya llevo más de la mitad ya me lo termino miren bueno pues recuerden que este vídeo va con saludo especial para la familia de alan arroyo la familia arroyo y pues mi amigo de allá de celaya guanajuato él tiene aves de ornato para estarles vendiendo y miren pues aquí estoy friendo mis papas ahí con un saludo especial y un saludo para todos celaya guanajuato igual para el taxista que es mi suscriptor de allá de celaya que muy amablemente me llevó hasta ahí hasta las instalaciones de la central cuando fui para allá para celaya guanajuato pues para él y su familia también y la gente que doña vero también de allá de celaya guanajuato amiga de alan arroyo que también cría ninfas y agapornos bueno pues un saludo hasta celaya guanajuato y pues aquí en el canal de rinconcitos de lagos de moreno antojándoles un platillo más para que lo preparen con mucho gusto y pues le inviertan un poco de tiempo y aparte pues que queden contentos con lo que se comen si por primera vez ves nuestros vídeos y te llama la atención te pido que te suscribas y nos regales un like si estás allá en eeuu si tienes un familiar aquí en lago recibe un fuerte abrazo y saludo de tus familiares hasta allá hasta eeuu amigos que estén bien y gracias gracias